Monte Carlo comienza a vivir históricamente una vez más un torneo nacional de handball. Del 19 al 23 de junio en las distintas sedes de nuestra ciudad se estará realizando el torneo adulto C, zona norte, tanto en masculino como en femenino. Vamos a consignar que la jornada arranca el día miércoles en las distintas instalaciones. Conformamos las zonas participantes en femenino en la zona A estará representada por Tucumán de Gimnasia de la provincia de Tucumán, Unión Árabe de Santa Fe, Bragado Club de Azambal. En la zona B siempre en femenino la integran Huracán de Misiones de Monte Carlo, el Club Monterrico de la provincia de Jujuy, Independiente de Chivilcoy. En la zona C en tanto juegan SIAF de Jujuy, Biblioteca Oeste de Rosario, CEF número 4 de Entre Ríos y en la zona D en femenino la integran Río Negro de Rosario, Universidad de Salta y Sol de América de Formosa. En masculino las zonas están comprendidas con los siguientes equipos. En la zona A Independiente All Star de Salta, Amistad y Unión de Rosario, Unión Árabe de la provincia de Santa Fe. En la zona B, Club San Martín de Chaco, Universidad de Salta, Atlético Tapalqué de Azambal. En la zona C, Club de Amigos de Tucumán, Juventud Unida de Rosario, Independiente de Chivilcoy. En tanto que en la zona D, la composición es la siguiente, Alianza de Santo Tomé-Santa Fe, Club Hércules de Corrientes, Club del Acuerdo de la Asociación Norte. En la zona E juegan Chaco Forever de Chaco, Club Atlético Huracán de Monte Carlo Misiones, Club Ferrocarril Oeste de Entre Ríos. En la zona F, Club Gimnasia de Monte Carlo Misiones, CEAF de Jujuy, Sol de América de Formosa. En la zona G, Esportivo Rivadavia de Jujuy, Municipalidad de Alvear de Mendoza y Club Gimnasia Guatambú de Monte Carlo Provincia de Misiones. Tres partidos que se jugarán en el Club de Gimnasia de Monte Carlo mañana miércoles a partir de las 15.30 horas. Este es el ordenamiento de cotejos, el primero de ellos, Gimnasia de Tucumán versus Bragado, Club en Femenino. Luego a las 17.15 el segundo cotejo, siempre en instalaciones del Club de Gimnasia de Monte Carlo juegan Río Negro y Sol de América en Femenino. A las 19 horas, Club de Amigos versus Independiente de Chibulcó y Masculino. Y a las 20.45 debuta Gimnasia de Monte Carlo versus Sol de América en Masculino. Mañana miércoles también en la sede número 2, el Centro Empleados de Comercio, el ordenamiento de partidos es el siguiente. Huracán de Monte Carlo versus Monterrico en Femenino. El segundo partido a las 17.15, Independiente All Star versus Unión Árabe en Masculino. A las 19 horas, Santo Tomé versus Club El Acuerdo en Masculino. Y a las 20.45, San Martín versus Atlético Tapalqué en Masculino. En tanto, que la jornada en Guatambú será la siguiente. En la sede número 3, el ordenamiento de partidos es el siguiente. También 15.30 arranca con el partido que van a sostener Ciaf de Jujuy versus Cef número 4 en Femenino. A las 17.15, Chaco Forever versus Ferrocarril en Masculino. A las 19 horas, Portivo Rivadavia versus Guatambú de Monte Carlo Misiones. La agenda y los partidos en las distintas sedes para el día jueves es la siguiente. En instalaciones del Club de Quimnasia de Monte Carlo, arranca a las 10 de la mañana con el partido que van a sostener Unión Árabe versus Bragado Club en Femenino. A las 11.45, Universidad de Salta versus Sol de América en Femenino. A las 13.15, Independiente Chivilcoy versus Juventud Unida en Masculino. A las 15 horas, Sol de América versus Ciaf de Jujuy en Masculino. A las 17 horas, Club Gimnasia Tucumán versus Unión Árabe en Femenino. A las 18.45, Río Negro versus Universidad de Salta en Femenino. A las 20.30, Esportivo Rivadavia versus Municipalidad de Alvear en Masculino. A las 22.15, Ciaf de Jujuy versus Gimnasia de Monte Carlo en su segunda presentación. En tanto que la cancha del Centro de Empleados de Comercio, la jornada del día jueves, arranca también a las 10 de la mañana con el partido que van a sostener Club Monterrico versus Independiente Chivilcoy en Femenino. Unión Árabe versus Amistad y Unión a las 11.45 en Masculino. 13.15, el turno para Ferrocarril versus Huracán de Monte Carlo. Debuta el equipo conducido por Tati Dasque. A las 15 horas, Universidad de Salta versus Tapalqué. A las 17 horas, juega otra vez Huracán y Monterrico Perón Femenino. A las 18.45, Amistad y Unión versus Independiente All-Star en Masculino. A las 20.30, Juventud Unida, Club de Amigos en Masculino. Y a las 22.15, segundo partido en la misma jornada del día jueves del Club Artético Huracán en Masculino, enfrentando al difícil rival Chaco Forever. Los partidos para el día jueves también en instalaciones del Club Guatambú, sede número 3. Arranca a las 10 de la mañana con el partido que van a sostener Biblioteca Oeste versus CEF número 4 en Femenino. 11.45, Hércules versus Club del Acuerdo en Masculino. 13.15, juega Guatambú versus Municipalidad de Alvear en Masculino. A las 17 horas, CEF de Jujuy versus Biblioteca Oeste en Femenino. 18.45, Santo Tomé versus Hércules en Masculino. Y a las 21.30 juegan Universidad de Salta Club San Martín. Estas son las jornadas pautadas para el día miércoles y jueves respectivamente. El viernes comienzan los cruces, continúan el sábado y finalizan el domingo con las finales en ambas categorías, tanto en femenino como en masculino. Cabe consignar que durante el día la entrada será gratis, especialmente para los chicos de los distintos establecimientos educacionales de nuestra ciudad, así que podrán estar concurriendo tanto al Centro Empleado de Comercio, al Club de Gimnasia de Monte Carlo y al Club Guatambú para ver el handball de alto nivel.